Mi nombre es Desiree Fuentes, estoy acá de Alvaro College de Milwaukee, Wisconsin. Hoy en día estamos enfocados en la importancia de innovación, qué es, qué no es, cómo podemos encontrar adentro de nosotros mismos las semillas de capacidad de innovar. Innovación para mí no es como una decoración de la pedagogía, es un repensar de la pedagogía. No hay innovación, sino hay un cambio sustantivo en los tres vértices del triángulo idáctico. El triángulo idáctico une conocimiento, aprendizaje y enseñanza. Se hace innovación en colaboración, colaborar y compartir sus ideas con sus géneros. Gracias. 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 Gracias.